Durante este proceso me preocupé de tener mi CV al día, con el cual postulé a varias empresas y tuve varias entrevistas, dentro de las cuales quedé en Coelan como asistente técnico eléctrico. Durante el año pasado estuve participando en la feria laboral de INACAP, entonces encontré práctica en la empresa de Salinas y Fabres, en la cual ingresé este año realizando mi práctica, y actualmente me encuentro trabajando de asistente de operaciones en esta empresa. Los quiero invitar en esta oportunidad a participar de la feria laboral que va a ser realizada el 8 de noviembre. Va a ser una instancia en donde vas a poder entrar en contacto con distintas empresas y buscar información que sea muy necesaria para ti para realizar tu práctica, buscar algún trabajo o algo que te pueda servir. Así que aprovecha esta oportunidad. Gracias por ver el video.